Como es la tradición, la cabecera municipal de Teloloapan llevó a cabo su tradicional Feria del Mole Rojo en la edición número 24, por lo que las autoridades dieron inicio a esta fiesta popular con un desfile en el que participaron varios grupos y danzantes, entre ellos los Diablos de Teloloapan. Desde muy temprano comenzó la fiesta y las personas esperaron la presencia de este desfile tan singular para la región norte de Guerrero, con una participación de decenas de personas que bailaron y cantaron durante el desfile. En este evento hubo carros alegóricos que acompañaron a la tradición en la que también participaron las microempresas dedicadas a la creación de la pasta del Mole Rojo en todas sus presentaciones, la cual fue parte de la expo y venta en el centro de la cabecera municipal de Teloloapan. Por esta actividad, las autoridades municipales consideraron que hubo un aproximado de 25 mil personas que vivieron esta edición número 24. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.